Bueno, yo estaba conversando con mi amigo y hermano, el ingeniero Juan Francisco Peña López. Dilo que tú quieras. Ingeniero, porque ha hecho más de 60 casas en favor de los más necesitados del país. Déjame hablar. Quiero saludar a Rafael Paz. Ah, sí. Próximo senador de aquí. No porque está en PLD, porque está con... No, 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 sino porque es una persona que ayuda a los pocos. Rafi Paz. Rafi Paz, porque Roberto Sánchez tiene que buscar. No, no, no. Rafi Paz. Rafael. Rafael Paz. Bueno, yo quiero decir algo. Bueno, señores. Estaba en estos días, estaba en estos días, meditando, meditando profundamente. Caminero, hay una serie, sucesor designado, que está andando en Netflix, donde se expresa la conjetura del poder en Estados Unidos. Yo soy un hombre que el tiempo y el deber ir histórico me han comprometido con la opinión pública. Aquí, ni John Berry, ni el maestro, ni Meraldo, ni Caminero, hacemos crónica social complaciente. Ahora bien, este es el momento y la coyuntura que se le ha presentado un hombre llamado Gonzalo Castillo. Señores, pero por Dios. No, no, dámete. No, no, por Dios. No, no, por Dios. No, no, por Dios. No, no, por Dios. Señores, por Dios. Gonzalo Castillo es lo mismo que decía Danilo Medina. Para que siga la obra, las construcciones, el trabajo vial, el 911, no hay un gerente como Gonzalo Castillo. ¿Es así o no es así? No, no, pero espere. No, no, pero dime, ¿es así o no es así? No, 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 es así, señores. Gonzalo Castillo es lo mismo que Danilo Medina. Está bien, entonces, oigan esto. No voy a terminar mi expresión, déjame terminar mi comentario. Póngale, pega, tigana con Gonzalo. Así se va a llamar. Así se va a llamar. Ok, diablo, miren, ok, ya, ya, que se calle la boca. No, no, que se calle la boca ya. Bájame la vaina. Cállese la boca ya. Cállese usted. No, no, cállese la boca, cállese la boca ya. Cállese usted. Yo quisiera que tú seas un hombre de verdad. Promete mano conmigo. Son dos tanques de 125 de prueba. Pero, perdón, quítame eso de ahí. Esa vaina es usted. Sí, es que no comentaba. Está bien. Después de que se puso bonito, ese crack Luis Miguel. Maestro, aprovechen el tiempo. Miren, señores, yo estoy de acuerdo que cada ser humano puede tener un precioso. El candidato. Pero no es posible que iniciando esta pre-campaña ya estos dos hermanos estén diciendo cada instante Gonzalo, Gonzalo. Pero tiene derecho. Tiene derecho. Perdóneme que este equipo no está. Usted está aquí porque usted lo contigo. Porque este equipo es muy fuerte. Gonzalo Castillo es el pueblo. Es lo mismo que decir Danilo Valori. Gonzalo Castillo es algo sencillo. Perdón, perdón. Señores, déjeme hablar. Qué pueblo. Venga, te llena con Gonzalo Castillo. Y. Así tú estabas con Danilo. Sí, porque es lo mismo. Y seguimos con Danilo. Es lo mismo. Seguimos con Danilo. Danilo te dijo que señaló a Gonzalo Castillo. Dilo aquí ante el país que tú lo viste. Él te mandó a decir que es Gonzalo. Entonces, si usted es un hombre de equipo, debe esperar. Hay señales. Que el jefe del equipo. Hay señales. Oye, oye. Dejelo que le hable. Porque ya te di a ti. Dile a él. También. Yo lo que pregunto. Usted es un hombre del equipo de Danilo Medina. ¿Sí o no? Yo sí. Y me la jugué 20 años por Danilo. Y me dejaron con una mano adelante y otra atrás. Porque yo nada más soy bueno para campaña. Hasta para buscar un anuncito aquí hay que estar plagoceándole. Entonces. Estos malditos funcionarios tan malos que son. Entonces. La bruja del 71, plan social, la primera. Oye esto. Miren. Una pregunta. Ustedes son del equipo cercano del presidente de la república. Cierto. Han sido portavoz de sus obras. Cierto. Entonces. Entonces. Él tomará una decisión. Ustedes se han precipitado. Y si él dice que. Otra lista corta. Que es el presidente del senado. O que es otra persona. ¿Cómo van a quedar ustedes? Nada. ¿Verdad? Queremos. 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 Este programa es del pueblo. Queremos a Gonzalo Castillo ya. Que él lo ha jugado todo por este partido. A mí me engañaron. Ah, entonces. Y sigue. Lo primero fue en la OISOE. Y los ladrones de Santiago. Sí. Yo fui engañado. Ah, y sigue. El maestro Feli tiene la palabra. Perdón. Perdón. Mira. Vamos por parte del maestro Feli. El tema mío es. Uno por uno maestro. Sencillo. Sencillo. Pero creo. Anoche me visitó una persona a mí. Y yo quiero aquí ante el país decirle al presidente Danilo Medina. Y al jefe de la policía nacional. De que no se puede aquí jugar con la carrera de las personas. Señor presidente. Y al jefe de la policía digo. Porque él sabe lo que es eso. Han abusado con el subjefe de la policía nacional. Yo sí. Sí, señor. Hay una campaña en contra de él. Sí, señor. Que ha querido llevar y destruir a un hombre. Que lo que ha hecho es servirle a la patria. Sí, señor. Y no podemos nosotros permitir que eso suceda. Ney. Neyvi Pérez Sánchez. Neyvi Pérez Sánchez. A ese señor le quieren hacer daño. 34 años la policía. Hay un comando y un equipo para joder a Neyvi Pérez Sánchez. Ahí mismo. Y una loca. Una loca que se hace pasar. ¿Quién? No, ella no. No, no, no. Las otras personas que están detrás de ella. Y quiero decir. Para impedir que llegue a la dirección de la policía nacional. Primero jodieron a Costa Castellano. Porque esa historia no está completa. Esa historia no está completa. Pero, claro. Y quieren joder ahora a Neyvi Pérez Sánchez. Un hombre que prestigia el uniforme de la policía. Son 34 años de tu a tu. Pacha. Eran 5 milloncitos que querían. Son unas malditas extorsionadoras. Saludos. Para toda mi gente de Terranes. Esa de 17. Es una extorsionadora profesional. Y que me demande el abogadito ese. Abusadora. Y respetuosa. Calumniadora. Difamadora. ¿Cómo no? Vámonos con el maestro Félix. Por favor. Maestro Félix. Vamos a ver lo de Félix. Que termine el caminero. Que termine el caminero. Que termine el caminero. Señores. Que termine el caminero. Gonzalo Castillo. Ni Danilo ni Lionel. Pacha. Unifica adentro y suma afuera. Es algo sencillo. Pacha no lo haga. Gonzalo Castillo. Pacha no lo haga. El maestro. Pégate y gana con el Pacha. Felicita a Gonzalo Castillo. Ministro de Obras Públicas. Reconocido por sus grandes aportes. Por su entrega. Por su transparencia. Por ser un hombre digno de admiración. Uno de los funcionarios de mayor aprobación. En el gobierno del licenciado Danilo Medina. Gonzalo Castillo. Un dominicano de luces. Hoy los reconocemos como una gran estrella por siempre. Gonzalo Castillo. Honestidad y transparencia. Pégate y gana con el Pacha. Te felicita. Gonzalo Castillo. Fragmento de un poema. Si es cierto que el sol sale cada día y el tiempo es curvo. Danilo. Te seguiré viendo en cada primavera a través de sangre nueva. Pero no es Danilo el que va a elegir. El pueblo le va a sugerir al presidente Danilo. Quien es el que tiene las mejores condiciones para continuar la vía del progreso. Quien es el que puede continuar el futuro de la República Dominicana. Danilo. Danilo. Sí, 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 sí. Ya. El presidente Danilo no tiene preferido. Cada uno hará su trabajo y el pueblo le dirá quién es el mejor representante para el futuro. El que el pueblo diga. Pero eso no, porque todos estos son a listas cortas. El que el pueblo diga y Danilo bautice. Ahora tú estás hablando. Ese será el presidente de la República Dominicana. Y una pregunta que tengo para Emilio Ángeles, Rafael Caminero. Machado. Rapidito, perdón. John Berry, Meraldo Valles y mucho más. El problema de presidir la Cámara de Diputados. Se rompió el acuerdo. Un danilista, un leonialista. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? ¿Quién la va a presidir? Demótero Martínez. ¿Quién? Bueno, están diciendo... Demótero Martínez. ¿Qué es lo que pasa? ¡Es Luis Llubare! ¡Es Luis Llubare! ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va a pasar? Bueno, sí. Hay una... Bueno, acá, pochá, pero aquí te regalas lo que tú tienes. Demótero Martínez, el candidato, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero se está hablando que... Espérate, espérate. No, 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 espérate. Demótero Martínez para cumplir con el compromiso. Y si no ha complicado ese compromiso, entonces, ¿cuál será otro compromiso? ¿El Gonzalo Castillo? ¿Cómo ustedes quieren imponerlo? ¿Ustedes lo quieren imponerlo? ¿Ustedes lo quieren imponerlo? ¿Ustedes lo quieren imponerlo? Es un hombre de Danilo, un gran gerente. Y es el que el pueblo quiere. ¡El que el pueblo quiere!